... Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser, Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, señoras y señores. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento... ...que hace unos minutos se han registrado dos explosiones consecutivas... ...en la madridña estación de Atocha y muy cerca de ella... ...pero los hechos parecen ya claros. A eso de las 8 menos 25 se han producido varias explosiones... ...cerca de la estación de Atocha, en el tren que venía de Alcalá de Henares... ...hacia Madrid. Pendiente de nuevas informaciones sobre esas dos explosiones... ...que se han producido en la estación de Atocha aquí en Madrid. ¿Qué ha pasado, Laura? Adelante, buenos días, compañera. Hola, buenos días. Pues la verdad es que sabemos poco. Solamente contaros, bueno, yo estaba en el andén... ...estábamos un montón de gente, lógicamente, hasta ahora... ...y ha habido una explosión tremenda, no sabemos de qué. Hemos empezado a correr, lógicamente, ha comido un poco el pánico... ...todos hemos corrido hacia las escaleras... ...y cuando estábamos saliendo ha habido otra explosión. A-a-a-a-a... ...a-a-a-a-a... ...a-a-a-a... ¡Suscríbete al canal!